...manifestados, especiales, con honor para todos los hermanos... ...y estos días nos pasamos a todos los amigos, contentos... ...y este día es todo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Te saluda? ¡Bravo! 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 Pues a todos los compañeros, a su presente presentación, muchas felicidades. Y que para el próximo año hagamos un voto más porque todos los señores también son muy pequeños. ¡Eso! Y que sean todos muy felices. ¡Bravo! 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 el progreso y el respeto entre todos nosotros los guerreros. Muchas felicidades, amigos. Señoras y señores, abogados, abogadas, amigos, todos, yo quiero brindar y proponer este bíblis por la vida de ustedes y cada uno de sus abogados, el amor en sus corazones, que muy retirados se encuentran en estos tiempos, y para nuestros seres amados y queridos, el trabajo, la abundancia, en sus despachos, en sus negocios, en sus familiares, en sus hijos, en sus esposas, en sus esposos, en… no, ahí se me lo tengo. En verdad, les deseo lo mejor para el próximo año, que haya prosperidad espiritual y material en todos los sentidos, y que todos y cada uno de ustedes tengan más momentos de felicidad, que también nos ayudamos con tanto alqueteo del trabajo, para que el corazóncito, pues, le cumpla satisfactoriamente, ¿verdad?, ahora sí que encuentren siempre esa meta que todo mundo anhela, no sé de qué, pero que sean los que ustedes más anhela que la hay, ¿verdad?, y sean felices siempre. A eso propongo este bíblis de Navidad y de Año Nuevo y de lo que vendrá el próximo año, también quiero decir, abusando de su tiempo, que recordemos en este momento a todos aquellos que alguna vez han estado aquí con nosotros, y quienes por un lado ya han partido de este valle de Navidad, esta tierra, y a quienes también han estado con nosotros y por salud, ya no les es posible estar. Quiero reconocer el esfuerzo que hacen todos y cada uno de ustedes puede estar aquí, reconocer esa entrega también de mi amigo licenciado con nosotros, y que pese a todos los empates de salud recientes, gracias a muchos de ellos, aquí se encuentran con nosotros, a ellos, así que Dios les siga dando vida a todos los y fortaleza, es ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!